Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. Amigos y amigas trans fans, este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review. En esta ocasión les traigo nada más ni nada menos que a Nitro de la línea de la película Transformers 5 The Last Night. O lo que es casi lo mismo La Última Noche. No, este, el último caballero. Clase Voyager y amigos déjenme decirles que estoy muy complacido de haber obtenido esta pieza. Ya las pueden conseguir en algunas tiendas, este, si no pues ya saben aquí abajo pueden ordenarlas. Ahí está la descripción, ya saben dónde y pues aquí lo tenemos. Si trae su, no puede faltar todo este armatoste abajo del avión, pero por acá está muy bien, se ve muy bien el avión. Miren nomás, este, por el fondo negro pues no se aprecia muy bien la cabina. Espero que aquí en la pantalla de la cámara pues no se ve muy bien, pero espero que ya se vea mejor en, 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 se ve mejor ya en, en el video final. Bueno, este, algo curioso que trae este cuate es que pues tiene aquí su cabina y resulta que podemos, podemos tomar un, un Titan's Return. Mejor dicho, un, un Titan Master, eso. Mejor conocidos en Japón como Headmasters. Bueno, podemos meter uno ahí y, ¿qué onda? Ahí está. Perfecto, ahí cabe un Titan Master en la cabina. Eh, y cosa curiosa es que el avión este no trae un Titan Master. Bueno, ¿cuál es la razón? No lo sé. Eh, quizás es nada más cosa de, de que haya cierta interactividad entre una línea y otra. Porque, eh, el único, el otro que conozco es este, el carro este, Cogman. Que también trae un Titan Master y, pues, también podría pilotear este avión. Bueno, vamos ya a, a, a ver, eh, al, al, al cuate este. Pues ya vieron algunos detalles, eh, de pintura. No trae prácticamente nada. Bueno, nada más aquí negro y rojo acá y las, los símbolos. Ya es todo. Eh, y en modo robot, pues ahí ahorita lo vamos a ver. Vamos a transformarlo. Vamos a levantar aquí el vuelo. Lo primero que vamos a hacer es, aquí bajamos el tren de aterrizaje. Eh, lo segundo que vamos a hacer es quitarle estos misiles de aquí. Este. Ahí. Hoy. No me parecía que estuvieran tan duros la última vez que los puse. Ah. No puede ser, no se movieron ni un milímetro. Ya. A ver. Ya, quítense. Ahora sí. Este. Así es como va. Separamos aquí lo que son las alas. Del cuerpo de las piezas estas de aquí. Ahí está. Vamos del otro lado. Vamos a separar. Vamos a meter aquí el dedo. Para separarlas. Ahí está. Subimos. Ahí está. Ahí está. Separamos. Vamos a proceder ahora a separar estas piezas de aquí. Que por cierto, cuestan mucho trabajo hacer lo contrario, meterlas. Ahorita las vamos a sacar por alguna extraña razón. Ahí está. Separamos. Cuando intentamos. Cuando estas piezas, lo que vienen siendo las piernas del robot, intentamos meter aquí esto. Y en esta parte de aquí, hacer que se asegure con la muesca cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? No lo sé. Voy a levantar un poco más esto. Ok. Ya aleje mis manos para que se vea mejor. Bueno, estas son las piernas. Se me hace una cosa muy creativa porque aquí lo que estamos viendo es el torso o el pecho del robot. Bueno, tenemos aquí las piernas que pues lógicamente bajarían y quedarían en la parte de abajo. Pues sí. Si bajan no pueden quedar en la parte de arriba. Claro está. Y los brazos. Un brazo es este y el otro brazo está hasta acá. Así es. Se me hizo bastante creativo el asunto este. Lo que vamos a hacer es, vamos a recorrer esta parte de aquí. Este lo vamos a desasegurar de acá. Ahí está. Vamos a bajar. Aquí vamos a mover el otro brazo que viene saliendo desde la parte de aquí así. ¿Se fijan? Está creativo el asunto este. Aquí vamos a subir. Viendo que nada nos estorbe. Claro está. Claro está. Ahí está. Ahí está. Vamos para arriba. Las piernas. La parte de aquí. Vamos a asegurarlas. Vamos a asegurarlas exactamente así. Está muy ilustrativo este. Está muy ilustrativo este. Bien. Aquí vamos a asegurarlas. Aquí vamos a asegurarlas piezas con unos clics. Creo que ya me pasé. Ahí está. Esta parte de aquí. Esta parte de aquí que trae la cabeza lo echamos hacia atrás. La cabeza la retraemos y giramos la cabeza aquí. Y acá vamos a sacar el puño de esta manera y de acá. Fíjense que esta parte de aquí, bueno es que si lo dejan así les iba a sugerir que pudieran, podían dejarlo así, ¿no? El brazo, este brazo, pero carecería de la articulación del codo que sí trae. Bueno, lo que vamos a hacer es separar aquí el, separamos en dos la nariz del jet y vamos a levantar estas piezas de esta manera. Bastante creativo el asunto. Aquí vamos a separar estas piezas como si fueran, este, como si fuera una ballesta. Y, 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 pues aquí ya queda el descubierto, el puño de este lado y pues el codo o la articulación del codo ahí queda. Este, ya nada más me faltan los propulsores que ahorita se va, se va a ver, pero antes de hacerlo quería yo dejarlo así porque tipo, ándale, tipo, este, transformación de los G1, ¿no?, que quedan con las alas, este, en la parte de atrás y se ve bien, ¿eh?, no se ve mal. Voy a bajar ya la toma porque ya, pues no se ve mal, ¿eh?, se ve bien aquí así el, ah, bueno, y este pues va más hasta abajo, ok. Ok, bueno, este, pues ya es al gusto del cliente, ¿no?, creo que le da un toque diferente el dejar las alas así, eh, como lo son, este, los modelos de la G1. Me irude eso, me llegó un mensaje, este, algunos van a reconocer a su momo. Bueno, eh, lo que vamos a hacer en la parte de atrás para que quede transformado como debe ser, va a ser levantar estas piezas de aquí, aquí lo giramos y son, es un panel, son uno, dos, tres, son cuatro paneles que se van colapsando, 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 hasta formar así un, aquí más o menos, ahí queda, queda formado un cuadro, miren, y se ve muy bien, ¿eh?, me recuerda, ahorita ya que lo, que lo termine de armar, de armar, ya viene armado de fábrica, de transformar, ahorita que lo termine de transformar, este, esto es algo que me está, que me molesta, porque resulta que viene, viene, viene ya transformado de fábrica, entonces, para para extender las alas, como diría optivótimos, es un, es un dolor en el trasero, o en la cola, bueno, ahí está, y pues se levantan, ¿no?, entonces, algo que me gusta es esto, ¿no?, que puede dejar, no es necesario que se queden así, sino que se puede caer, sino que se pueden levantar así, como tipo alas, ¿no?, y esto me recuerda a los, este, a los Gundams, esta pieza, amigos, me parece que es sumamente buena, eh, todo mundo le echó el ojo cuando salió, y pues no por nada, eh, ya, ya ha habido a gente que lo ha pintado, y el, el resultado ha sido excepcional, eh, sinceramente creo que es una de las mejores figuras, si no es que la mejor, eh, de las figuras de la, de la quinta película, este, y pues háganse de él, amigos, eh, creo que se los voy a poder recomendar sin ninguna reserva, eh, articulaciones, pues, el brazo gira completamente, eh, trae su articulación aquí y allá, puede girar el brazo completamente, eh, el codo, pues nada más lo puede levantar hasta aquí, del otro lado, pues también puede girar completamente el hombro, de aquí, pues nada más, este, lo puede girar de esta manera, como ven, y el codo, pues un poquito, no es gran cosa, y está ahí, eh, no trae articulación en la cintura, y de las piernas, pues también tiene bastante rango de movimiento, ahí, puede girar la pierna completamente, eh, la rodilla, pues ahí está, y trae aquí, este, una, pues tipo rodillera, ahí para darle detalle, este, eh, en la parte de atrás, aquí, pues, eh, se me hace curioso ver tanto detalle aquí, en lo que vienen siendo los, los talones, eh, y, pues tiene su articulación aquí, en el pie, no, para adelante y hacia atrás, que es, sí, propia, propiamente parte de la transformación, pero, al momento de desdoblarlo, pues puede hacerlo hacia adelante un poco el, el pie, eh, la cabeza, pues viene en un ball joint, pero, eh, viene como en un conector de, de este, de Titan Master, eh, no, la cabeza no se transforma, eh, y trae, pues trae un plástico traslúcido, eh, cosa que, pues debería, y pues no funciona, trae el ojo pintado, por lo que, eh, me late que es de esas piezas que ponen traslucidez y terminan pintando la cara por alguna extraña razón, no sé por qué lo hacen así, y luego esta cara, pues no los pinta y resulta que eso sí traen traslucidez, no sé si sea el caso este, para saber si llega hasta el frente tendría que despintar aquí, no, eh, pero bueno, eh, y como les decía, pues se puede meter una cabeza del Titan, y pues ya tiene otra apariencia, no, ahí lo podemos ver, pero bueno, esta cara la tiene totalmente, este, caracterizada para este personaje, y pienso que es una, una muy buena pieza, vamos a verlo de cerca, y hay quienes han hecho este personaje, un Shockwave, por el, por el Cíclope, pero miren nada más, está muy bien, muy, 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 muy bien, trae aquí algunas detalles, es un 13, a que trae un 1, em, creo que ya nada más le vi eso por ahí, y este, antes de que se me olvide, en la parte del brazo aquí trae un una ametralladora que lamentablemente no gira ojalá hubiera girado es una ametralladora de 6 cañones que saca aquí de la parte del antebrazo muy buen detalle y pues ahí está amigos este creo que va a ser una muy buena adición a sus figuras de las películas es un must have también y pues se lo recomiendo en la escala de trooper del 1 al 10 pues yo le doy un 9.5 ¿por qué? porque porque la cabeza porque la cabeza no se transforma no no más porque soy muy espléndido le doy un 9.5 bueno pues este fue Nitro de la línea de la película de Transformers 5 The Last Night clase Voyager nos vemos en el próximo video yo soy Trooper chao invitro de la música sonro de la música nos vemos en el próximo video he continuó a ver ho beatro great ve acompañar � queแ